Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que como todos sabemos una de las separaciones más mediáticas fue la de la cantante barranquillera Shakira con el español Gerard Piqué, ya que el ex futbolista le fue infiel con la camarera Clara Chía y con muchas otras cuando vivía con Shakira en Barcelona. De hecho se filtró que Gerard Piqué tendría una relación de la que muy pocos sabrían. Existe la duda de si esto lo sabe o no Clara Chía, pues el tercero en discordia es un conocido suyo. Una de las relaciones que más críticas se ha llevado en este 2023 es la formada por Gerard Piqué y Clara Chía. Cabe recordar que Clara Chía no es la única persona con quien se vinculó sentimentalmente a Piqué, pues rumores de múltiples infidelidades por parte de Piqué a la cantante barranquillera se escucharon a lo largo de su relación. Hace poco la intérprete de Te Felicito tuvo una citación con la justicia española y para no darle muchas vueltas al asunto, Shakira aceptó los cargos de fraude fiscal. Lo hizo por sus hijos Milan y Sasa. Después de este suceso se descubrió un posible romance de Gerard Piqué con alguien que es cercano a Clara Chía. Según el programa de Chismes, Amor y Fuego, Shakira habría tenido un fuerte enfrentamiento con la novia de su ex en la casa de Montserrat Bernabéu. Parece que las miradas de Clara Chía fueron agresivas y le habría gritado, vieja decrépita, a Shakira y fue como una provocación física. Todo esto fue dentro de la casa de los ex suegros de Shakira que queda detrás de la de la cantante y ahí fue el encontronazo, dijo Javier Seriani. Fue ahí cuando el presentador insinuó que el chef que trabaja en la casa de Gerard Piqué podría tener algo con él más allá de una relación laboral. ¿Cómo sabemos esto? Cuando voy a visitar el departamento de Piqué en Barcelona me encuentro con el chef que traicionó a Shakira, pues él la filmaba llorando y le enviaba ese material a Clara Chía. Con esto quiero decir que había infiltrados de ambos lados. Este chef termina trabajando con Piqué, un chico jovencito. No sé si tengo una relación con Piqué o qué amor tenga con Piqué, dijo Seriani. Una de sus compañeras le pidió que fuera más claro con lo que acaba de decir y él contestó. Es que a Piqué le gusta todo. Le gusta picar acá y picar allá, picar a la derecha y a la izquierda, pa'l norte, pa'l sur. Y la verdad, hay muchas cosas que no han salido a la luz. Cabe recordar que la orientación sexual de Gerard Piqué ha sido tema de conversación en programas de televisión o redes sociales en diferentes ocasiones, como la ocasión que fue fotografiado junto al futbolista Zatlán Ibramovic en una cercanía que despertó muchas dudas. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.